El Ministerio de Educación espera contar el próximo año con unos 905 millones de dólares en su presupuesto si el Congreso Nacional da su aprobación. Con esto, se llegará a una inversión en educación superior al 4% del PIB y quedaría como el Ministerio con mayor incremento en su presupuesto, exactamente un 8%. Los estudiantes exigen que se llegue al 7% de forma progresiva. Con este presupuesto, se planea destinar unos 570 millones de dólares para 85.000 personas. Entre docentes y administrativos, mientras que para la alimentación escolar se destinarán 16 millones de dólares. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.